It's D-Bain, it's comedy, it's not TV, it's D-B-Subscribe ¿Alguna vez has sentido solos e indefensos? ¿Alguna vez te has cogido una borrachera cañona? ¿Alguna vez un amigo tuyo te ha grabado para humillarte en YouTube? Esta es la verdadera historia de Chovy Todo empezó una noche De pariseo en la clase de 2011 tenía un party Estaban vacilando y disfrutando y esto fue lo acontecido luego del party Pero mira para acá para ver si los ojos están bien No puedo mirar, tío, cabrón Pero quiero mirar, bueno te tengo que ver para ver si estás bien No puedo mirar Abre, pues abre los ojos No puedo abrir, cabrón La mamá de Chovy estuvo muy furiosa Hola pues yo soy la mamá de Chovy Y nada, yo sí, sinceramente yo le daba a mi hijo Yo sé que es muy malo hacer eso Pero este, nada, ahora yo no le doy Él me da a mí, él me da dinero Porque ya que él se hizo una sensación bien grande en YouTube Pues me está tapando la cara, ¿verdad? Me la está tapando Ah, ok, pues yo no creo que mi cara salga O sea, porque yo soy una persona, yo tengo un temperamento bien, bien, bien fuerte No, mala mía cojones, me importa un bicho Me importa un bicho, tú vas a recoger eso Lo recoges No, mami Yo pues tengo un temperamento bastante fuertecito Yo voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar Te voy a dar con el fock y zapato No jodas, no jodas, no jodas, no jodas Que yo soy tu mamá y tu papá A la vez, ¿oíste? Porque siempre me venía con excusas Y yo pues le decía algo Le decía algo para allá No, ella dijo que le iba a dar en la cara No, no, me va a dar, es verdad, cabrón Le voy a dar como 10 galletas en la cara Ella cuando actúa, actúa de verdad, cabrón No, 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 no No, no, no Ay, no, no No, no Esto pasa muy frecuente en nuestra pequeña e insignificante isla de Puerto Rico Pero si yo estuviera en la posición de Chobi, yo me sentiría igual Ya que él primero, ese nickname de él, ese sobrenombre, él no lo quiso Porque primero empezó, oh, Chobi Después lo decían más seguido Hey, Chobi, Chobi, ven acá Chobi, Chobi, ven acá Y luego lo repetían demasiado por ningún tipo de razón Chobi, 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 Chobi Ven acá, Chobi Chobi, 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 Chobi Y a Chobi no le agradaba eso Por eso él tuvo que buscar otra manera por ir al alcohol Para aliviar por sus problemas Especialmente por ese nickname tan desagradable como Chobi Pero bueno, eso fue una noche de locura y de acciones que a lo mejor Él al sol de hoy no supera Pero Chobi, hoy día, es un héroe de patillas Yo no estoy muy empapado de esto, pero me han dicho por aquí que aca altura la próxima Oye, ¿cuántos chavos lo viste a esa gente? Deja un saludo por ahí y manifiértese Le agradezco a todos los que están aquí en el carnaval de la villa Y mi madre cuando subas, suave ya, madre, te amo Y esa es la historia de Chobi Te queremos Chobi Te amo más Chobi La violencia doméstica, eso sí que no es un chiste Si alguien que conoces o tú está pasando por esta situación Por favor, comunícate al 787-724-1596 La violencia doméstica, eso sí que no es un chiste